Hoy vamos a bailar esta noche de parte del Gigante de Gran Soledad en México para el Pinochito, la Meri, la Meri de los Mario Barrios Vámonos a bailar, que se sienta el power, que se sienta el power con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Gracias por ver el video 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 Vámonos para Sonido Sancho Para Chantel, Silvernalito Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video